La madera es un elemento adecuado para diferentes propósitos. Su capacidad de resistencia, aislamiento, flexibilidad y elegancia la convierte en una materia prima extraordinaria que sigue siendo esencial hoy en día, más allá de los avances tecnológicos. Además de crear suelos, paredes y techos, los diferentes tipos de madera se pueden utilizar en la construcción de cualquier tipo de muebles. Se diferencian distintos tipos de madera, aunque la clasificación actualmente más utilizada es la que se realiza en función de la dureza de la madera que las engloba en dos grandes grupos, maderas blandas y maderas duras. Las maderas blandas proceden de árboles de crecimiento rápido o acelerado. Estas maderas resultan fáciles de trabajar y son dúctiles, sin embargo, no hay que asociar blandas con frágiles pues existen maderas de este tipo que son muy resistentes. Son maderas que resultan ligeras, baratas y fáciles de conseguir. Como desventajas, poseen menos durabilidad y menor atractivo estético que las maderas duras por lo que son habitualmente tratadas con pintura, barniz o tintes, también se astillan fácilmente. Una de las maderas blandas más utilizada y conocida es la madera de pino Esto es gracias a su abundancia en la naturaleza, su resistencia, ligereza, facilidad a la hora de trabajar con ella y su bajo costo. Es utilizada en la fabricación de muebles, embalajes, molduras y tableros, como por ejemplo, contrachapados, aglomerados, MDP y MDF. Esta madera presenta nudos, tanto pequeños como grandes, y es sensible al ataque de hongos e insectos. La madera de cedro tiene aromas característicos que se deben a la resina que emana de su interior. Es duradera, ligera y bastante resistente a la putrefacción, hongos e insectos. Esto sumado a su característico color marrón rojizo la hacen un perfecto material para la construcción de puertas, tejas, instrumentos musicales, revestimiento de muebles y para la construcción de casas, siendo una de las maderas más utilizadas para este fin. Generalmente es fácil de trabajar, tanto con herramientas manuales como mecánicas. La madera de abeto se asemeja mucho a la madera de pino, tanto en apariencia, bajo precio y en los posibles usos del material, siendo también una de las maderas más utilizadas. Cuenta con gran elasticidad, propiedad que facilita mucho su trabajo en ciertas labores. Es utilizado en la carpintería, en la fabricación de instrumentos musicales, madera laminada, cajas y embalajes. Por ser mucho más resistente que otras maderas, también sirve para revestir paredes y techos en el interior de las construcciones. Las maderas duras provienen de árboles de crecimiento lento. Estos tipos de madera se caracterizan por presentar una dureza mayor que las maderas blandas, por lo que su costo es un poco más elevado. Generalmente se utilizan en mobiliario de mayor calidad y resulta mucho más caro, pero también más elegante. Su uso también es muy popular en estructuras. Como desventaja, presentan más irregularidades que las maderas blandas y por esa razón es un poco más complicado trabajar con ellas. Sin embargo, es posible darles forma fácilmente con las máquinas adecuadas. La madera de roble es quizás junto a la madera de pino, la más popular. Es particularmente querido porque es una de las maderas más resistentes que se pueden encontrar, además tiene grandes cualidades de flexión y durabilidad. Es bastante caro pero muy bonito y con un gran impacto estético. Los colores del roble pueden variar desde marrones claros y oscuros hasta tonos más rojizos y amarillos. Es la más indicada para construir pisos, muebles de lujo y revestimientos interiores. La madera de caoba es una madera resistente con la que es fácil trabajar, siendo una de las favoritas de los evanistas. Su característico color que varía de marrón rojizo a rojo oscuro y su alta resistencia la convierte en un material óptimo para la construcción de muebles de lujo, revestimientos, usos decorativos y elementos interiores. Al tener alta densidad y durabilidad se recomienda su uso en zonas tropicales y húmedas. La madera de nogal es una madera muy popular y fácil de distinguir de las demás gracias a su tonalidad, que van desde un marrón claro hasta un marrón muy oscuro. Esta madera es una de las más valiosas y apreciadas, ya que es muy fácil de trabajar y soporta muy bien cualquier tipo de acabado. Es adecuada para cualquier uso, como construcción de muebles, armarios, gabinetes, puertas, adornos y elementos torneados. La madera de olivo se caracteriza por tener gran dureza. Esta madera presenta un color marrón suave donde las vetas destacan ya que son mucho más oscuras, llegando incluso a ser grises o negras. Esta característica hace que se utilice mucho en la decoración y el ámbito artístico, ya que sus vetas pueden crear vistosos dibujos. También se usa mucho para tallados, torneados, esculturas, chapas de madera, fabricación de mobiliario de alta calidad, utensilios de cocina y tablas de corte. La madera de teca es muy resistente a la humedad y al ataque de hongos e insectos, siendo posible incluso dejarla a la intemperie sin tratamiento gracias a sus aceites naturales. Esta madera presenta un color que va desde un color marrón dorado hasta unos tonos rojizos. Se destaca frente a cualquier otra madera en la fabricación de embarcaciones, con una increíble resistencia a la humedad de insectos y además bastante ligera. También es ideal para la fabricación de muebles de exterior, infraestructuras portuarias y puentes, además, responde muy bien ante el uso de metales para unir las distintas piezas. Si te gustó el video, ponle me gusta y no olvides suscribirte al canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.